¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo polivio! Para construir un socialismo própero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en Argentina y también en Venezuela. Y también nos encuentran en nuestra página web www.resumenlatinamericano.org. Allí, diariamente, colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en Argentina, en América Latina y en todo el mundo. Y pueden ver este programa en diferido o escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a hablar de Argentina, pero también de la situación que está provocando la embestida general de la derecha en todo el continente, que en Argentina tiene características muy especiales. Tenemos como invitado a Vicente Cito Lema, un gran compañero nuestro, poeta, escritor, periodista y también dramaturgo. Y con él queremos hablar de esta significancia del dolor que es la búsqueda y la necesidad de la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero también de toda esta campaña de criminalización del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios. Hoy mismo en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, en la plaza del Congreso, están presentes representantes de casi todos los pueblos originarios peleando por una ley que impide los desalojos y que se está exigiendo una prórroga. O sea, hoy los pueblos originarios cuentan en las realidades de Argentina y de América Latina como nunca. Siempre existieron, pero de todas maneras ahora tiene una especial significancia, digo, porque estamos en el marco de la desaparición forzosa de un solidario con el pueblo mapuche de Santiago Maldonado. Bienvenido, Vicente. Gracias. Buenas tardes para todos. Esa situación que estamos viviendo a dos meses ya de la desaparición de Santiago y también de todos estos episodios últimos de impunidad por parte del gobierno para no dar a conocer qué es lo que realmente sucedió. Permítase que haga como un pequeño marco general. Primero, que los que militamos en derechos humanos, que desde muchos espacios, sea desde el arte, desde el derecho, desde todos los lugares que la gente se acerca, tenemos claro que los derechos humanos en general en la Argentina han sido vistos como una paulatina conquista que llegó a unos y a otros no. Históricamente, hay que reconocerlo, por duro que sea, los pueblos originarios nunca fueron vistos como sujetos plenos de derechos humanos, ni para su goce, ni en el momento en que sufrieron las violaciones más que cualquier otro ciudadano latinoamericano. Eso es un hecho. En ese marco y más personal, cuento. Me invitaron a inaugurar el Festival de Teatro en la Patagonia. Llegué a Esquel a inaugurar el festival el mismo día o al día siguiente, para ser más preciso, del secuestro de Santiago Maldonado. La gente, la comunidad de Esquel, en horas supo, porque en las pequeñas comunidades las palabras, los comentarios giran muy rápidos, que lo habían secuestrado, que lo habían desaparecido. La institución, tal vez más importante, por su número y por su incidencia social en la Patagonia, que es gendarmería. A un día ya lo sabían todos, y han pasado dos meses, y todavía el poder en la Argentina, sus instituciones, tanto a nivel político como a nivel judicial, siguen dando vuelta sin contestar la pregunta que todos sabemos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Dolorosamente sólo sabemos quién se lo llevó, y tal vez quién, luego de martirizarlo, lo mató. Gendarmería nacional, con encubrimiento y decisión del poder político. Como suelen suceder, cuando la gente noble toma una causa, aún su sufrimiento puede tener un valor positivo. En este caso, tantos y tantos que cerraban sus ojos y su boca para no decir nada del sufrimiento de los pueblos originarios, en este caso concreto del pueblo mapuche, ya tienen la verdad ante sus ojos, por más que lo cierren. Históricamente, y en estos momentos precisos, a partir de las gigantescas extensiones de tierra que han comprado firmas multinacionales, entre otros, Benetton, la situación de los pueblos originarios cada vez es más incierta, más injuriosa para la verdad y para lo justo. Y está saliendo a flote esa situación por el martirio sufrido por un joven que tomó como propia la causa mapuche, guiado simplemente, como alguna vez dijera nuestro querido compañero Rodolfo Walsh, por tener la capacidad de sentir como propio el sufrimiento ajeno. Eso fue lo que llevó a este joven a Santiago Maldonado a ponerse junto al pueblo mapuche defendiendo esa verdad histórica de los pueblos originarios. Su desaparición forzada en el día de hoy, dolorosa para él en el primer momento, porque sabemos que lo torturaron, dolorosa para la familia, dolorosa para todos los que sentimos que las causas justas deben ser compartidas en la lucha y muchas veces en el dolor que provocan. Pero también es cierto que Santiago Maldonado ya es verdaderamente un héroe humanista y como así seguiremos peleando por él y seguiremos memorándolo. Vicente, vos, entre otras cosas, sos un hombre del derecho. Acá Eugenio Zaffaroni, quien fuera miembro de la Corte de Justicia, dijo hace un tiempo que nuestro sistema institucional está construido sobre la base de un genocidio. ¿Qué te merece la palabra de Zaffaroni? ¿Qué reflexión te merece? Que es una dura, dura verdad que no se puede negar y que desgraciadamente, históricamente, las burguesías, los dueños reales del poder en América Latina, tanto como la saben, tanto como han luchado por ocultarla. Esa verdad no figura generalmente en los libros de historia, tampoco, insisto, ha figurado en las reclamaciones que se han hecho en el campo de los derechos humanos. Es doloroso reconocerlo, pero al menos en nuestro país y especialmente en sus grandes ciudades y especialmente en sus instituciones sociales, sociales, académicas, artísticas, el genocidio de los pueblos originarios nunca existió o en último caso es anecdótico. Lo que existe con potencia es que los ricos siguen siendo ricos y siguen siendo dueños de las mayores extensiones de tierra de este país, extensiones que de acuerdo a lo verdaderamente justo le corresponden a los pueblos originarios y cada vez, y esto lo sabemos todos, de una manera o de otra han sido despojados de su historia, de su lengua, de su identidad y de lo que para ellos representa la verdadera cultura, la verdadera vida, el cuerpo de la Pachamama, que es el cuerpo de Dios, aunque alguno más estúpido que otra cosa, cuando ellos se lo plantean incluso como fundamento jurídico de su derecho insobornable a la tierra, miren para otro lado o incluso se rían despectivamente. Esa es la situación real. Luego también hay que reconocer hay gente más lúcida y gente más fraternal, como insisto, lúcido, zaffaroni, fraternal, mal donado, que hacen propias las causas mapuches, las causas de los pueblos huichis, del pueblo con, que están en similar situación de despojo, de estar puestos fuera de la realidad social, como si no fueran verdaderamente sujetos del derecho, de la historia y, por qué no, decirlos del amor y merecedores de toda esa justicia que históricamente les fue negado. Pero también hay que reconocerlo. Eso se da, pero también se da que muchos jóvenes van tomando conciencia de la situación y van expresando esa conciencia con actos que antes no se daban con la dimensión que han empezado a darse en estos tiempos. Y algunos de esos actos, algunas de esas conciencias que despiertan, insisto, van a caballo del martirio de Santiago Maldonado. Hay que decir también, Vicente, antes de pasar a un intervalo y después seguimos con el tema, que esto que está pasando en la Patagonia Argentina es que nosotros consideramos, así como en Jujuy, que hay un estado de excepción, hay una militarización, no solamente por gendarmería, sino también por grupos parapoliciales que los empresarios como Benetton y como Joe Lewis tienen, ahora, esta semana, para llegar al lago escondido tuvo que hacerse una excursión que fue imposibilitada prácticamente, se llegó, pero imposibilitada por parapoliciales, gendarmería, policías, todos al servicio del señor Lewis. Hay que decir esto que también del otro lado de la cordillera se está llevando a cabo en este momento una huelga de hambre y huelga de sed, ya directamente, huelga seca de los presos mapuches, 109 días de huelga de hambre, esto habla de que hay a ambos lados de la cordillera con la señora Bachelet elegida con el voto de la izquierda en algún momento y víctima ella también y su padre de una dictadura que hoy aplica mano dura contra un pueblo originario y, bueno, de Macri no podemos esperar más de lo que estamos evidentemente hablando. Vamos a un corte y después seguimos hablando de esto con Vicente Cito Lema y la posibilidad de poder extendernos sobre un tema que nos preocupa que es cómo, de alguna manera, el gobierno de Mauricio Macri está aplicando el rencor a la política. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza argentina y solidaria. Banco Credit Coop 261 filiales en todo el país. Banco Credit Coop cooperativo argentino. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de visitadores médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Otro desaparecido en democracia, pueblo escuche, pueblo luche, porque fue reprimido y herido por acompañar a compañeros mapuches en defensa del territorio ancestral. Ya varios días desde que Gendarmería con su odio lo subió a su camioneta, esa misma que violenta comunidades completas, que avanza mediante balas porque es más importante la plata extranjera de Benetton que todas las vidas que no respetan. Va cayendo en la careta y se les nota. Un pueblo con memoria y organizado es su derrota. Queremos que los devuelvan vivo porque si no todo explota. Cinco siglos resistiendo y las semillas todavía brotan. Entre fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Esto no para, nos llevaron vivo y vivo queremos al camarada. Fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Engarcelan y reprimen compañeros, esto no para. Libertad al lonco, John Eswala, Agustín Santillán, la aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido, me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado, esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares, desaparecidos que hemos buscado nuestros seres queridos durante tantos años. Bueno, continuamos en resumen latinoamericano, de paso les decimos que ya está a la venta el nuevo número en suplemento especial dedicado a los 50 años del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara, va a haber numerosos actos en toda América Latina, pero especialmente en Bolivia con la presencia del presidente Evo Morales y otros presidentes invitados, incluso está invitado también Nicolás Maduro y se lo va a recordar tanto en Valle Grande como en Iancaguazú y en La Higuera. Bueno, estamos con Vicente Citolema y habíamos hecho un anticipo de algo que vos Vicente hablás constantemente estos últimos meses, este último año y medio, que es la aplicación del rencor a la política, o sea, incluso lo llevas evocando a aquel viva el cáncer que se pintó en una pared en su momento en los años 50 para golpear a Evita y al peronismo y al pueblo peronista y acá hay algo parecido también con el macrismo, ¿verdad? Ese rencor gorila que... Es que es muy potente estas pasiones venenosas que estamos viviendo llaman la atención y llaman la atención especialmente a los que llevamos en el cuerpo historia, es una forma tal vez elíptica decir que tenemos ya muchos años encima y los que hemos podido ver y de fuente directa esa palabra que vos acabás de decir, ese concepto, viva el cáncer que yo más de una vez lo he tomado como punto de partida semejante a lo que fue durante la guerra civil en España el grito viva la muerte porque es ya algo que supera lo que en lengua psicoanalítica podríamos llamar una pulsión tanática, esa necesidad de destrucción que tienen los seres humanos en algunos instantes de su vida y muchas veces a nivel inconsciente que se encarna también en los vínculos sociales en la intersubjetividad hay momentos de destrucción pero hay esos momentos de destrucción generalmente podemos decir que se canalizan con un concepto más fluido menos tal vez potente que en general llamamos odio pero hay momentos insisto hay circunstancias en que sale a luz algo todavía más terrible más venenoso más destructivo destructible que llamamos rencor ese rencor tiene como en esas frases viva la muerte viva el cáncer la exaltación directamente de el mal sobre el otro porque el odio que es más frecuente en la conducta humana muchas veces podemos verlo como ligado también con el amor como una otra cara como algo que sucede pero que puede desaparecer cuando explota por ejemplo la violencia o el insulto o aún el provocar la muerte en un momento de pasión terrible sobre otro ser humano pero uno de los fundamentos que tiene el rencor por lo menos en mis reflexiones en mis investigaciones yo creo que que me ha dado como puntos de análisis verdaderos es que en el rencor mucho más que en el odio lo importante es la humillación del que destruimos la humillación del que matamos la humillación del que despreciamos no es sólo matar o despreciar es matar y despreciar en una potencia superior como que el otro ni siquiera tiene identidad por ejemplo es mucho más terrible poner viva el cáncer y no poner en cambio Eva Perón puta Eva Perón morite porque ahí por lo menos le reconoce su identidad de ser humano y en tu propio desprecio en tu enojo hacia el otro hay un reconocimiento de que estás frente a otro ser que que te despierta pasiones es decir que hay un vínculo un vínculo potente entre ese odio entre esa pasión fuerte de uno contra el otro están vinculados desde ese lugar en cambio cuando yo pongo en la pared viva el cáncer o grito viva la muerte ya no importa quién es el otro como ser humano porque mi desprecio es absoluto ni siquiera es un sujeto con identidad si yo digo muera Eva Perón por lo menos la reconozco como ser humano me vinculo con ella si yo digo directamente desde una forma hasta obscena viva el cáncer lo que estoy es exaltando y el sufrimiento superior en la forma más superior que puede darse el otro ni siquiera es un ser humano lo desprecio absolutamente y ese desprecio en lugar de decir Carlos sos esto u otro otro sino no existís sos basura es decir es algo que remite a los momentos más terribles de la historia argentina por ejemplo sin pensar quién es el otro realmente aún sin saber su nombre tirarlo desde un avión al río porque era un subversivo porque no era un ser humano es decir esa historia que yo creo que nos remite por lo menos para citar a la destrucción del cuerpo en la forma que se dio de Tupac Amaru porque no sólo lo descuartizaron sino que antes tuvo que ver la muerte de su mujer la muerte de sus hijos la muerte de sus hermanos después en forma brutalmente inhumana que los caballos lo despedazan y después todavía que corten partes de su cuerpo y lo vayan desparramando por todas partes y como si eso no hubiera sido poco de humillar poniendo un brazo su cara su pierna en distintas ciudades de aquella época todavía finalmente juntan todos esos pedazos brutalmente humillados y los queman como para que no quedara nada de lo que alguna vez fuese ser humano y como si todavía eso es poco se prohíbe a continuación nadie podrá escuchar la música que tocaba o que escuchaba Tupac nadie podrá vestir como vestía él nadie podrá nombrarlo miren ustedes el castigo peor no existió nunca el silencio absoluto que me recuerda también la prohibición de nombrar a Eva Perón nombrarla era un delito podías ir preso aunque a las nuevas generaciones de golpe le cueste entenderlo esas situaciones brutales que tienen historia una más simple la fusilación del coronel Dorrego a principio de la formación de nuestra patria donde lo fusilan sin ley sin juicio arriba de la mierda en un corral de vacas San Martín había dicho héroe de la patria así lo humillaron humillarlo en la muerte negarlo en su símbolo profundo que dejó para la historia se me dirá es mucho para este tiempo caminen las calles de las grandes ciudades en nuestro país y verán como desde el poder y desde los sectores sociales identificados con este poder el rencor más que el odio el rencor sobre la gente humilde está cayendo como una lluvia de veneno en el cuerpo social argentino ahora bien vos tomaste varios ejemplos históricos que no vamos a tratar ahora pero este rencor del sistema de poder actual se corresponde con otros rencores que están recorriendo la geografía de la región entonces sería bueno que pensás vos acerca de las causas de esos rencores de los actuales sistemas de poder o en el caso de Venezuela que lo conocemos bastante de cerca de alguna manera que es lo que provoca el odio que manifiestan de los sistemas que si bien no ocupan la administración del Estado si manifiestan su rencor matando en la calle inclusive de un modo atroz a muchos pobladores ¿cuáles son las causas de esos fenómenos? un grupo de causas por ejemplo el racismo que también salió a flote fui invitado por una universidad en Venezuela disputé sobre las nuevas izquierdas con el con el decano del departamento de historia finalmente un hombre de ideas de derecha pero que se prestó al diálogo a la disputa se queda con la última palabra frente a cámara y dice no puedo entender como un intelectual tan brillante como este hombre que nos acompaña y doy fe porque lo he leído puede defender a un gobierno que no son más que negros es decir me quedé como asombrado porque bajó toda una discusión donde habían pasado desde Marx a Rosa a Luxemburgo es decir a Aristóteles todo estaba bien en un plano de disputa de él conmigo pero cuando llevado al plano de la cotidianidad yo aprecio porque realmente aprecio muchas conquistas logradas por el pueblo venezolano en esta etapa el hombre el hombre es como que no pudo aceptar y le salió del alma el desprecio racial él no podía como hombre blanco como decano de una universidad disputar con alguien que finalmente estaba defendiendo los logros de una revolución que en su criterio era de gente despreciable por su raza por el color de piel por su pobreza incluso que más que rencor el rencor de las castas más potentes de Latinoamérica que no soportan cuando aún con avances y retrocesos los pueblos originarios la gente de a pie como dicen en España va tomando conciencia de sus derechos y pelea por ellos y los internaliza en su conciencia y en su cuerpo porque comprarse un par de zapatos que te gustan es una forma también de crecimiento de la conciencia Vicente Citolema con nosotros realmente un lujo escucharte y además coincidir como siempre con tus apreciaciones ya estamos en el final del programa y vamos a decirles invitarlos a todos y a todas que este domingo próximo llenemos Plaza de Mayo que exijamos con todos los gritos y con todas las consignas que querramos la aparición con vida de Santiago Maldonado pero que junto con eso pidamos castigo a los culpables que caiga definitivamente esa persona que parece intocable llamada Patricia Bullrich y que paguen los gendarmes que secuestraron a Santiago Maldonado hasta el próximo martes con más resumen latinoamericano ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo para construir un socialismo prórpero y sostenible! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Gracias por ver el video.